La reportera de TV Azteca y fan del Club América publicó una foto desde el hospital donde está internada. Hace meses la presentadora fue diagnosticada con epilepsia y disautonomía por lo que ingresó de urgencia al hospital. Ahora de nueva cuenta se encuentra en el nosocomio. Fue la propia conductora deportiva quien, a través de sus historias de Instagram, informó lo que ocurría. Cuando parecía que su vida ya se había asentado y la suerte le sonreía a Patty López de la Cerda, con un post en su cuenta oficial de Instagram encendió las alarmas y preocupó a sus más de 2 millones de usuarios al aparecer en un hospital. En las imágenes que compartió hoy 28 de septiembre se le veía dos brazaletes de ingreso, acompañado de un texto donde decía a las cuantas hospitalizaciones te dan una tarjeta de pacientes VIP en el ABC, asegurando que lleva más de una vez que pisa el nosocomio. Otra de las imágenes ya mostraba el catéter en su mano izquierda y escribió, ya les contaré cuando me sienta con ganas, pero creo que voy a estar mucho mejor ahora. Gracias por sus buenas vibras siempre. La presentadora no dio detalles del por qué la internaron. Sin embargo, esta no es la primera vez que preocupa a sus seguidores y postie cómo se encuentra. Recordemos que en diciembre de 2021 sufrió una taquicardia y una migraña, lo que causó que perdiera la habilidad de hablar. Su familia la llevó al hospital, donde le hicieron muchas pruebas, principalmente en su corazón. La mala experiencia viene después de que todo se acomodará en su vida, pues la es conductora de Azteca Deportes. Hace un año entró a OnlyFans y en poco tiempo se convirtió en una de las creadoras de contenido con mayor crecimiento en la plataforma, pero fue con la plataforma de Unluck donde su fortuna se fue a los cielos además de aprovechar sus redes para comercializar sus productos, que van desde playeras estampadas con sus fotos, cuadros hechos por ella y una línea de joyería de playa que está próxima a salir.